Incremento de la migración irregular a los Estados Unidos. Esto tiene nombre y apellido, se llama la Visa de México. Ese fue uno de los facilitadores de esta explosión migratoria que tuvimos en estos últimos tiempos, en este último año principalmente, pero también no es que es culpa de la migración, no es que es culpa de los coyoteros, no es que es culpa de las mafias, no. Nosotros tenemos que ser una verdadera mirada propia de introspección, por así llamarlo, de buscar las verdaderas causas de este fenómeno social. Y el fenómeno principal o la causa principal de todo esto es que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, no brinda las facilidades para tener una vida digna. Y los ecuatorianos, las familias, se cansan. Llegan a un momento en donde ya la desesperación se apodera de ellos y dicen, mira, trabajo y no me alcanza, o no encuentro trabajo, soy profesional y me quieren pagar miserias por mi trabajo, o miran que los políticos roban y no les pasa nada, alcaldes perfectos con grilletes y siguen en sus puestos, la corrupción campante en todo el país, leyes que se violan, presidentes que están enjuiciados, en fin, no es un problema social. Yo he dicho en algunas oportunidades, si el gobierno ecuatoriano mañana detiene a todos los coyoteros, le aseguro que en menos de un mes vamos a tener nuevos coyoteros, porque la necesidad, la demanda para viajar hacia los Estados Unidos a como dé lugar, no ha parado y lamentablemente no va a parar, porque los orígenes, el problema de fondo no se está solucionando. La visa hacia México. Este beneficio migratorio que dio México se dio a finales del 2018. Antes del 2018 existía migración, y también por miles, y teníamos decenas de fallecidos, cientos de fallecidos al año, de acuerdo a las estadísticas de la misma Cancillería, decenas de desaparecidos, muertos, violaciones, ahogados, en fin, todo eso había antes del 2018, con visa. Quitan la visa, explota el número de ecuatorianos que quieren salir, y aumentó naturalmente los muertos, los fallecidos, desaparecidos, extorsiones, secuestros. Pero ahora que van a pedir la visa, va a bajar, pero no va a detenerse por completo. Ahora también nos van a pedir visa a Guatemala. Entonces tenemos el muro norteamericano, el muro mexicano, el muro guatemalteco, y pueden tener 10 muros más de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, y todos esos muros no van a detener la marea humana de ecuatorianos y de otras nacionalidades que están cansados, y miran a los Estados Unidos como su única esperanza. Estadísticas del crecimiento migratorio. Mire, yo le puedo decir, en los últimos 10 años hemos tenido un incremento de más de 1.500%, 1.500% de personas, de ecuatorianos, que están siendo detenidos, expulsados o deportados en la frontera con Estados Unidos. En este último año hemos tenido un crecimiento aproximado de 700% comparado con el año anterior. El año anterior hubo alrededor de 12.000 ecuatorianos en la frontera de Estados Unidos que fueron detenidos, expulsados o deportados. 12.000 al año. Hace un mes nos dieron las cifras que hay 89.000 en el año fiscal. 89.000. Falta un mes, este mes de septiembre, que en los próximos días ya nos darán las estadísticas. Entonces yo creo que llegaremos fácilmente a los 95, quizás hasta los 100.000 ecuatorianos que han estado detenidos, expulsados o deportados. El costo y negocio de la migración. No, 89.000 ecuatorianos. Cada persona paga 15.000 dólares por viaje mínimo. Estamos hablando de 1.200 millones de dólares. Y cuando tengamos los datos de septiembre, superaremos los 1.500 millones de dólares que van a parar a manos de los coyoteros, de los traficantes, de las mafias internacionales. Ahora, agárrese. Esto es solamente de los que los detenieron, de los que los detuvieron, perdón. No se habla de los ecuatorianos que sí pudieron pasar. Entonces, cuando nosotros hablamos de que quizás son 100.000, 100.000 son solo los detenidos. ¿Cuántos en realidad son los ecuatorianos que cruzaron? Miles más. Y no tenemos las estadísticas por la naturaleza del viaje, ¿no? Un viaje irregular, que no hay controles, no sabemos quiénes son, dónde entran, cuándo entran. Entonces, el problema del cruce por las fronteras es mucho más grande que las estadísticas, porque la gente sigue llegando. Hay coyoteros que son efectivos en esas rutas, y es un negocio tan rentable, hacen que la gente llegue, y por supuesto, traen a más gente, traen a más gente. Y nosotros lo que vamos a ver en el ecuador es que si antes costaba 15.000, ahora le van a decir, no, ahora hay que cruzar la frontera de Guatemala, hay que cruzar la frontera de México, esto, 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 esto. Ahora cuesta 18 o 20. Emigrar o emprender un negocio. Como dice el gobierno y alguna gente, ah, no, pero con esa plata pueden ponerse un negocio, un emprendimiento. Es que no se trata de eso. La gente ya ha tratado, y ponerse un emprendimiento tampoco es sinónimo de que va a tener éxito. Las estadísticas en el ecuador nos dicen claramente que más del 60, 70% de los nuevos emprendimientos fracasan en los primeros cinco años, y después tenemos a un número mayor que logra sobrevivir 10 años, y apenas es el 1% que logra vivir 20 años en una proyección de negocios. Entonces, no es que nosotros no queremos, o los ecuatorianos no quieren tener un emprendimiento. Simplemente el Ecuador no está en condiciones para poner a 100.000 personas a ponerse nuevos negocios. Pongámonos un ejemplo en nuestra región, en San Isabel. Asumamos que hay 3.000 personas de San Isabel que quieren salir, o 2.000, o 1.000, 500 ya, 500 personas. ¿Usted cree que San Isabel tiene mercado para 500 nuevos negocios? No hay. ¿Sabe por qué no hay? Porque el 70% de la población ecuatoriana es pobre. No tienen ni para comer. Entonces, aunque se pongan 500 nuevos negocios, vamos a tener 500 nuevas quiebras, porque no hay a quién vender, y porque la gente no tiene poder adquisitivo para comprar. No es decir por decir, vamos a financiar proyectos productivos, y vamos a financiar emprendimientos. Así, qué buena idea, ¿no? Y el mercado. Si de 10 personas, el mismo presidente ha dicho 7, no tienen trabajo. Nuevos riesgos de la migración. Totalmente real y peligroso. Y aún así, los ecuatorianos se lanzan a esos viajes. 15.000 en el mejor de los casos. Porque si le agarran y lo secuestran, son 5.000, 10.000, 20.000 personas. Nosotros conocemos de casos en donde han perdido 80.000, 100.000 dólares, familias enteras, enteras, que están diciéndonos que ya están pensando en suicidarse. Porque si antes estaban mal, resulta que se fueron a México, perdieron el ingreso, los secuestraron, los extorsionaron, ahora regresan, en el Ecuador no tienen trabajo, tienen una deuda de 80.000 dólares, están para morirse. Entonces, claro, cuando usted mira todo esto, y usted quiere hacer una denuncia en el Ecuador, se encuentra con una muralla china, una muralla burocrática gigantesca, porque lo primero que le dicen es, lo siento, el delito no fue cometido aquí. Y sabe que ir a poner una denuncia en México sin identificar, sin saber, o sin poder tener los medios necesarios para poder iniciar acciones legales en México es una pérdida por donde lo vean. El riesgo frente a la oportunidad. Y miramos que la gran mayoría de ecuatorianos que están saliendo son personas de los campos. En los campos en donde no hay agua potable, en donde no hay servicios de excretas, en donde no llega las ayudas del gobierno, o si llegan son a cuantagotas y a muy poquitos, en donde la educación no es de calidad, porque todavía tenemos un profesor para 5 o 6 grados, en donde los niños no tienen, muchas de las veces no les dan ni el café, ¿verdad? Y tienen que caminar grandes distancias. Y luego el padre de familia que se queda sin trabajo, o que le explotan, no le dan el pago del 10, cuando hay trabajo y cuando no hay trabajo, tienen que hacer lo que sea para sobrevivir. Se siente un padre que no sirve. Entonces quiere hacer lo imposible. Si pongo en vida, si pongo en riesgo mi vida para sacar adelante, mira, lo voy a hacer. Y si tengo que empeñar el terreno, y si tengo que pedir prestado por aquí, y el churco que me va a cobrar el 300% de mi pago. Entonces viene a Estados Unidos. En donde sea que usted esté en Estados Unidos, usted abre la llave y tiene agua potable. Eso no pasa en el cuadro. Usted va, usa un servicio higiénico en donde sea, les funciona y hay sistemas discretos. Le estoy hablando de las áreas rurales. Entonces los niños vienen acá a la escuela y en la escuela les dan el desayuno, tienen comida, tienen lunch a veces, dependiendo del área donde vivan. Les dan una tablet, si no tienen una tablet, les dan una computadora, les subsidian el internet para que puedan estudiar por el tema de la pandemia. Y en Ecuador no hay eso. Y luego está el tema de beneficios, el tema de trabajo. Usted puede ser aquí un lavaplatos, puede ser una persona humilde haciendo el trabajo más sencillo, y gana en una semana lo que gana en un mes. Sin necesidad de aprender el idioma, sin necesidad de tener papeles, porque la necesidad de trabajo es tal que se necesita. Entonces, para hacer lavaplatos, no le están pidiendo un currículo. Y los que vienen a lavar platos, no están preguntando si necesitas inglés. Lava platos y ponte a trabajar, porque tienes que hacer plata como sea, porque tienes que mandar a pagar la deuda. Pero sabes que en esa semana de trabajo te pagan semanalmente, por horas. Y si ganas por horas, puedes trabajar más. Entonces, ahí tú ves que tienes el dinero y va a ser mucho más rápido pagar esa deuda. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero en términos económicos, sí va a poder alcanzar ese objetivo que viene, sacar adelante su familia. Entonces, por eso nosotros miramos que el padre de familia dice, vente, mi hijita, coge a mis guaguas, cruzamos la frontera, lo que sea, aquí me endeudo total, en uno o dos años pago la deuda. En el Ecuador, ¿cuándo va a pagar 30 mil dólares ganando el básico?